La muerte y resurrección de Jesús es un gran misterio. Nos encontramos frente al misterio de la Pascua, del paso de la muerte a la vida, del amor que triunfa. Nos encontramos frente a un misterio que desafía nuestra fe. Nadie fue testigo visual del momento exacto de la resurrección de Jesús. Solo Dios. Nadie vio cómo esa piedra enorme que tapaba la entrada del sepulcro fue corrida. Nadie vio cómo salió del sepulcro Jesús resucitado y nadie sabe a dónde fue. La resurrección desafía nuestra fe. Nosotros creemos sin ver. Creer sin ver es un acto de confianza. En los evangelios encontramos relatos de algunos signos del resucitado y los primeros en ver esos signos fueron Pedro y Juan. Los dos corrieron al sepulcro cuando María Magdalena fue a avisarles que estaba vacío. Pedro y Juan no vieron a Jesús resucitado, pero sí encontraron signos de la resurrección. El sepulcro vacío, las vendas en el suelo y el sudario. María Magdalena fue la primera persona que según la Biblia lo vio a Jesús y habló con él. Luego, Jesús resucitado le dijo alégrense a las mujeres que estaban yendo a buscar a los apóstoles. Después, Jesús caminó con dos discípulos que se estaban yendo a Emmaús. Jesús resucitado también les regaló la paz a sus discípulos. Y ocho días más tarde, Tomás lo tocó y también creyó. Ya en Galilea, Jesús resucitado vuelve a estar con sus discípulos. Y por último, se despide de ellos. El misterio pascual desafía nuestra fe. Nosotros creemos en la resurrección de Jesús por la fe. No necesitamos pruebas históricas o científicas para creer. Necesitamos tener un corazón abierto al misterio, un corazón que se abra al encuentro con el resucitado. En el año 1898, un señor llamado Secondo Pía hizo una fotografía de un lienzo de una sábana. Y el negativo del rollo fotográfico reveló la figura de un hombre que había sido flagelado y crucificado, y que también coincide con los relatos del Evangelio. Los orígenes del sudario fueron y siguen siendo objeto de debate entre científicos, teólogos, historiadores e investigadores. Algunos sostienen que el sudario es la tela que se colocó sobre el cuerpo de Jesucristo en el momento de su entierro, y que el rostro que aparece es el suyo. Otros estudios contradicen algunos aspectos, pero lo que sí coincide en todos es que están frente a un gran misterio. Te invito a entrar en este viaje de siglos y siglos. El recorrido que realizó la sábana santa probablemente haya sido este. Todo empezó en Jerusalén. Posiblemente los primeros cristianos fueron los custodios. Luego fue llevada a Edesa para protegerla de los musulmanes. En el año 944 fue trasladada a Constantinopla hasta que, en 1204, al ser saqueada esa ciudad, los templarios llevaron la sábana a Europa. Estuvo muchos años en Chambury, sur de Francia, donde en el año 1532, la iglesia en la cual estaba guardada sufre un incendio que casi la destruye. La sábana pudo ser rescatada, pero se pueden observar daños causados por el fuego. Finalmente, en el año 1578, la sábana llega a Turín a raíz de que San Carlos Borromeo quería venerarla. Allí se quedó y se conserva hasta la actualidad. Antes de analizar cada detalle, vamos a recordar algunos datos. Según los persas, el cuerpo de un criminal no debía tener ningún contacto con la tierra para no contaminarla. Entonces, lo apartaban del suelo y lo colgaban de una cruz. Los romanos tomaron ese castigo. Por eso Jesús murió crucificado, como era la costumbre de la época. Para el pueblo judío, todo aquel que muriera en la cruz era considerado un maldito de Dios. La sábana santa o shindon en arameo significa tela funeraria. Es una tela hilada a mano en sarga de espiguilla de color marfil de 4 metros con 36 centímetros de largo por 1 metro 10 de ancho. Se distingue la silueta de un hombre desnudo que según sus huellas había sido flagelado y crucificado. La imagen aparece cabeza a cabeza, como si el cuerpo hubiera sido tendido en un extremo de la tela y con el resto de ella cubrieron después la parte anterior. El hombre mediría aproximadamente más de 1 metro 80 y pesaría alrededor de 78 kilos. Vamos a mirar nuevamente la imagen. Acá se puede ver la cabeza del lado de adelante y la parte de atrás. Seguimos por el frente el rostro el pecho los brazos las manos las piernas y los pies. estos triángulos son los remiendos cosidos los pedazos de tela que las hermanas clarizas le fueron agregando después del incendio que sufrió en Chamberry la parte de atrás de la cabeza la espalda las piernas y la planta del pie. Numerosos científicos no católicos fueron convocados para realizar los estudios específicos en la tela llegando a los siguientes resultados se encontró polen de diferentes lugares y plantas correspondientes al recorrido que hizo históricamente la sábana. El tejido pudo haber sido de la época de Cristo y ha estado expuesto al aire libre en Palestina en la actual Turquía y en Europa. Una foto en computadora demuestra que es una imagen tridimensional no se evidencia capilaridad ni ningún tipo de pintura es como si la imagen estuviera flotando sobre la tela. Existe presencia de sangre venosa y arterial del tipo AB Por las marcas que pueden apreciarse el hombre de la sábana habría sido flagelado con 120 azotes golpeado en la cara con hematomas en el rostro coronado de espinas en forma de casco sufrió caídas ya que sus rodillas se ven inflamadas y la nariz lastimada. Este hombre fue crucificado presenta llagas en los pies y en las muñecas también fue atravesado por una lanza en el costado derecho llegando al corazón. esta fue la posición en la que se encontraba el cuerpo de Jesús su imagen ha sido plasmada misteriosamente sobre la tela como por una gran irradiación debió haber sido una eclosión de luz y calor que saliera de su cuerpo en el momento de resucitar y que no ha llegado a quemar el tejido mientras que las manchas de sangre se han originado por el contacto directo con el lienzo la sábana fue guardada doblándola en ocho partes veamos el rostro un hilo de sangre fruto de la corona de espinas cruza las arrugas de la frente y luego cae sobre los bigotes y la barba en el rostro aparecen numerosas heridas en las que la piel se habría ulcerado el arco ciliar derecho está inflamado producto de los puñetazos el cartílago de la nariz aparece roto y desviado hacia la derecha podría ser por una de las caídas ya que se encontraron restos de tierra de Jerusalén las fotos tridimensionales de la NASA demuestran la existencia de dos monedas de bronce correspondientes a la época de Jesús que fueron colocadas en los párpados para mantener los ojos cerrados se encuentran alrededor de 50 orificios por los cuales pasan arterias y venas reales las huellas más profundas están en lo alto de la cabeza lo que demuestra que se trató de un casco de espinas en la frente se puede observar una mancha en forma del número 3 el frente podemos observar el pecho muy saliente demostrando un estado de asfixia soportado durante la crucifixión el motivo real de la muerte en la cruz es la asfixia ambas rodillas están lastimadas a causa de las caídas durante la subida al calvario en donde se encontraron restos de polvo de las mismas características de Jerusalén se observa una mancha de sangre que es de color granate más oscuro que las otras esta herida fue provocada por un objeto punzante que perforó el cuerpo entre la quinta y la sexta costilla hasta llegar al corazón la forma elíptica de la herida del costado coincide con la punta de la lanza que utilizaban los soldados romanos además el hecho de que sean el lado derecho también nos indica que fue realizada por ellos ya que sabían muy bien llegar al corazón desde ese lugar porque estaban acostumbrados a luchar contra sus enemigos que se protegían el corazón tapándose el lado izquierdo con un escudo el reguero de sangre y agua que brotó de la herida del corazón se extendió y se escurrió alrededor de toda la cintura en la parte de atrás en el sudario la mano izquierda se superpone sobre la derecha de manera tal que solo se ve una herida en la muñeca la que atraviesa la mano izquierda el clavo debió penetrar la muñeca detrás de la palma único modo de que el clavo pudiese soportar el peso del cuerpo de un crucificado se observan dos flujos de sangre debido a las dos posiciones del crucificado durante la agonía en la cruz el crucificado adopta dos posiciones en la cruz el alzamiento que es cuando inspira el aire del exterior apoyándose en los pies y el debilitamiento cuando el cuerpo se doblega sobre sí mismo exhalando el aire y ejerciendo más peso sobre las muñecas el largo y delgado flujo mayor de sangre que va desde la muñeca hasta los codos se produjo cuando el cuerpo se encontraba en la posición de debilitamiento de descanso los hilos de sangre menores que pueden describirse como un movimiento hacia el suelo se dan cuando los brazos estaban en posición casi horizontal esto se habrían producido en los momentos en los que Jesús se incorporaba para poder respirar y alivianar la asfixia la muerte en la cruz es producida por la falta de aire por eso las costillas sobresalen y el abdomen se encuentra hundido no se distingue el dedo pulgar de la mano porque al atravesar el clavo por dicho lugar dañó el tronco del nervio medio que controla el movimiento del dedo pulgar haciendo que este quedase frente a la palma este objeto se llama flagrum taxilatum es un instrumento utilizado por los romanos para flagelar a un reo este objeto se utilizaba en la edad media y lo conocemos actualmente gracias a haber sido encontrado en excavaciones arqueológicas se pueden localizar desde los hombros hasta las pantorrillas 120 latigazos paralelos entre sí todas las heridas poseen formas y tamaños uniformes y aparecen como dos círculos que son las bolas de plomo unidas por una línea la correa que la sostenía se encuentran 120 marcas al estilo romano ya que los judíos no podían dar más de 40 latigazos las heridas representan 60 azotes con un látigo de doble correa por el ángulo de las heridas fueron provocadas por dos hombres diferentes los pies aparecen completamente superpuestos el izquierdo sobre el derecho están atravesados por un solo clavo que los penetró entre el segundo y el tercer dedo la huella de la planta del pie derecho está más marcada por estar clavada directamente contra el madero de la cruz el pie izquierdo estaba clavado sobre el derecho por eso se explica el amplio rocetón de sangre que se acumuló sobre el derecho la sábana sobrante fue doblada sobre el empeine de los pies por eso las manchas de sangre son bien visibles están muy visibles en las plantas ensangrentadas de ambos pies las impresiones digitales de José de Arimatea o de Nicodemo que fueron los que ayudaron a sepultar a Jesús veamos la parte de la espalda el hombro el hombro derecho se ve más bajo por soportar el peso de la cruz tiene heridas provocadas por el roce y el peso del madero posiblemente haya llevado la madera horizontal hasta el calvario vemos la espalda las piernas y finalmente los pies como dijimos al inicio la sábana santa se encuentra en la catedral de Turín en Italia la iglesia declaró que no es una reliquia santa pero admite la gran importancia que tiene se acostumbra a exhibirla al público cada 10 años o en ocasión de un año santo el Papa Francisco veneró la sábana santa en el año 2015 y está previsto exhibirla al público en diciembre del 2020 la sábana santa y sus datos no afectan nuestra fe no debemos caer en la fe de los símbolos como lo hizo hace años el apóstol Tomás al decir si no veo no creo tampoco tenemos que apoyarnos en estos descubrimientos para creer en la resurrección de Jesús Jesús en el evangelio de Juan nos regala esta bienaventuranza felices los que creen sin haber visto en el evangelio que nos siguen